18.32 minutos arrancamos en otro bloque más de la resistencia y vamos a hablar sobre lo que está pasando en europa con esta este nuevo proyecto que se va a implementar a partir de el mes que viene que obliga a todos los autos matriculados en europa todos los cero kilómetros todos los autos nuevos que se registren en europa a tener un sistema llamado como edr por sus siglas en inglés de registrador de datos de eventos no que es este dispositivo básicamente es un dispositivo que recibe las señales de la computadora del auto para guardarlas en una célula de información donde dice en el momento previo y posterior a una colisión la velocidad a las que estaba desarrollándose el vehículo la fuerza del impacto de la colisión la posición y los movimientos que hubieron en el volante la presión del freno durante el choque o la falta de presión del freno durante el choque la presión del acelerador etcétera etcétera no entre otros datos que se recopilan la pérdida de estabilidad no de si el auto estaba con estabilidad o estaba con las llantas los neumáticos no deslizando entre otras cosas no y esto a partir de el mes que viene esta suerte de caja negra no haciendo un paralelismo con lo que es el sistema utilizado en los aviones va a ser obligatorio para todos los autos que se vendan en la unión europea a partir del mes próximo esto se desarrolla en torno a lo que es lo son los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda 2030 donde la meta por ejemplo 3.6 supone reducir a la mitad del número de muertes causadas por siniestros de tránsito en el mundo y la segunda sería la meta 11.2 que establece para el mismo año proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros accesibles asequibles sostenibles y para todos y mejorar la seguridad vial no estos son los dos puntos que justifican supuestamente este es esta tecnología no que va a ser obligatoria para los autos ahora empezamos con las cuestiones que hacen a por qué sí porque no se debería aplicar esto supuestamente esto prometen que va a mejorar la seguridad vial y va a hacer que sean los autos más seguros yo no logro entender totalmente cómo es que registrar los datos después de un accidente va a hacer que sean más seguros los vehículos en todo caso puede ayudarnos a entender las causales más en totalidad en total digamos de por qué se produjeron ciertos accidentes pero no tiene absolutamente nada que ver digamos un tratamiento posterior para mejorar la seguridad de los vehículos que no sea algo que ella simplemente como mejora del sistema de freno mejora del sistema de estabilidad de los vehículos mejoras del sistema por ejemplo de protección no al conductor y a los pasajeros como sistemas de airbag sistemas de cinturones de seguridad más tecnológicos no por ejemplo los que utiliza volvo que tienen un sistema de presión progresivo que evita que el cinturón de seguridad termine generando daños en los órganos internos a los que están sufriendo el accidente porque no ejerce la presión directamente sobre el cuerpo sino que ejerce una presión un poco más lenta en el caso de haber un accidente no eso por ejemplo es algo que es digno de aplaudir pero poner una caja negra en el vehículo no veo que sea un motivo para que se puedan reducir los accidentes de tránsito para 2030 no también se justifica esto en el caso de la unión europea con el programa visión cero que pretende reducir a cero las muertes ocurridas por siniestros viables en la región para el 2050 primero que reducir a cero las muertes viales es algo que a no ser que se eliminen los vehículos sería totalmente imposible o sea es imposible que se registre a cero una la cantidad de accidentes viales sin eliminar por completo los vehículos ahora bueno cuál es lo que lo que se sospecha que podría llegar a servir realmente esto bueno en primer lugar para tener un registro más completo de la actividad de los conductores que en un principio esto se va a implementar obviamente para estos accidentes de tránsito pero quién nos dice que en un futuro no se implemente para poder corroborar si esta persona está por ejemplo excediéndose en el cuenta vueltas del auto y generando consumos y emisiones mayores no en los vehículos y pasándose de su cupo de emisiones de co2 para la agenda 2030 no o quién nos dice que bueno en otro momento cuando vos vayas a el anualmente hacer la inspección técnica vehicular de del vehículo no se controle un dispositivo similar para verificar si estuviste de conduciendo a una velocidad mayor de la permitida en algunas zonas o que simplemente una señalización gps no que simplemente los propios datos del gps de los vehículos en esta caja negra y que posteriormente se controle si con tu vehículo o con las restricciones europeas de según la cantidad de emisiones de tu vehículo hay zonas a las que podés entrar y zonas a las que no podés entrar si vos accediste o no con tu vehículo contaminante a una zona que está prohibida contaminar en esa zona como son por ejemplo el centro de la ciudad de las principales capitales no por ejemplo madrid etcétera en europa ramiro no por ejemplo agregarte lo asociás con la ciudad de los 15 minutos y ahí tenés lo que estás diciendo vos acerca de que los autos salen y entran y pueden controlar todo ese movimiento a través de los gps que podrían implementarse como ya están implementados en los autos el tema es cuáles son los datos y cuáles son los datos cuáles son los datos que sí y cuáles son los datos que no recopila esta caja negra y el tiempo que se obliga a registrarse adentro de esta caja negra por ahora la legislación indica que tienen que ser por lo menos 30 segundos antes y cinco segundos después de una colisión pero bueno esto es una pestaña abierta no de la puerta en la ventana de overton no una pequeña endija de la ventana que ya se está empezando a abrir para tener mayor control sobre los vehículos y te matan a multas no sé a ver en europa vos tenés una un sistema de multas totalmente sin ningún tipo de sentido no en lo que son por ejemplo circulación por la por las zonas urbanas lo que son contaminación lo que son ruidos en los vehículos la verdad que europa tiene una en la mayoría de las ciudades unas restricciones totalmente absurdas más por ejemplo las iniciativas que están empezando a implementar para bajar por ejemplo en muchos lugares lo que son las velocidades máximas permitidas recordemos que las velocidades máximas permitidas se aumentaron a lo largo del tiempo por la fiabilidad y la seguridad de los vehículos que se estaban desarrollando que permitían circular de manera segura a mayores velocidades y con la excusa de que quieren bajar la cantidad de muertes por accidente de tránsito quieren que la gente tenga que circular a menor velocidad lo cual implica que los autos contaminen más porque un auto por ejemplo con caja de sexta siendo a la velocidad máxima permitida de muchos lugares que 110 120 130 kilómetros por hora puede hacerlo a sin contaminar mucho pero el mismo auto yendo a 80 por el tiempo que tiene que estar en la carretera tiene que estar con una marcha menos un cambio menos contaminando exactamente lo mismo y haciendo más cantidad de tiempo en carretera es decir contaminando más por una restricción absurda cuando en realidad las muertes por accidentes en la carretera que tienen que ver con la velocidad máxima de los vehículos que están colisionando tienen que ver con gente que ya se estaba excediendo en la velocidad máxima es decir que esa persona que se va a exceder en la velocidad máxima aunque se exceda por 10 50 o 200 kilómetros por hora de la velocidad máxima ya se estaba excediendo entonces lo único que estás logrando es que la circulación sea peor que haya más cantidad de vehículos y que por lo tanto también al ir más lento la diferencia de velocidad con los que se exceden de velocidad y los que están yendo a la velocidad normal al tener mayor distancia de velocidad entre uno y el otro produzca colisiones con mayor fuerza en el impacto ya que obviamente la diferencia de velocidades hace que la colisión sea mayor Horacio si ya rápido estamos medio pasado de tiempo pero recordemos también que la única forma también de controlar estos vehículos es justamente promocionando el auto eléctrico que por naturaleza va a contaminar menos supuestamente ya hemos hecho un informe que están explicando por qué no es así pero se aseguran de no tener en ese sentido una preocupación porque un auto de combustión normal pudiera alcanzar los niveles de emisión deseada que estás planteando vos a tener que ir a 80 un auto de hecho eléctrico tiene muy poca vida útil no tiene una gran durabilidad en su trayecto y esto también justificaría la ciudad de 15 minutos porque serían traslados breves cortos y siempre fomentando la atomización de la persona dentro de esa pequeña comunidad e impidiendo que haya una expansión de los bienes y servicios más allá de esas pequeñas fronteras le recordamos a la gente que este programa sube el canal de youtube de la resistencia radio donde la descripción de los vídeos tiene nuestra plataforma patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido vamos un corte y enseguida volvemos con más resistencia